Nosotros mayormente hacemos el cultivo de vicia en el centro de la Cuenca Lechera Santa Fecina y por lo general se nos presentan dos cultivares, que uno es la villosa, que tiene un porte bien rastrero y es bastante tolerante al frío, y el otro cultivar es la sativa, que tiene un porte más erecto que la villosa, pero se nota algo de daño en años que las heladas son intensas y duraderas, entonces se nota algo de daño en el cultivo. Y por lo general siempre está consociada con una gramínea, y el por qué es porque la vicia, en el momento que la gramínea encaña, se empieza a trepar y gana volumen y sigue manteniendo la calidad, porque en el desarrollo de la vicia, cuando va vegetando, va acumulando materia seca y se empieza a sombrear, y al sombrearse, se dañan las hojas, pierde y queda con una relación tallo-hoja muy alto, entonces al consociarlo con la gramínea se trepa, gana volumen, no se sombrea tanto y mantiene la calidad, ¿no es cierto? Por eso se usa con gramínea, que pueden ser, para mi gusto mejor, cebada o raygras, porque son dos cultivos que mantienen una calidad bastante alta al momento del picado de la vicia, y también se puede usar avena o trigo, pero bueno, estas dos bajan un poco, sobre todo el trigo baja bastante la digestibilidad de la fibra, y bueno, dentro del silo termina siendo volumen, pero no nos aporta demasiado calidad, ¿no es cierto? Así que bueno, el planteo técnico también va a depender si va consociada o no, de lo que querramos, ¿no es cierto? Si la queremos pura para ganar mayor digestibilidad y niveles de proteína, o lo hacemos consociada para ganar algo más de volumen, resignando un poco de calidad, o también el planteo será para que, dependiendo del lote, por ejemplo, es mejor hacerla consociada cuando tenemos lote con demasiado rastrojo en superficie, porque la vicia, al treparse y desarrollarse más en altura, nos permite tener un corte un poco más elevado y dejar ese rastrojo de cultivo anterior atrás y no incorporarlo dentro del silo, que eso nos perjudicaría la calidad. El momento óptimo de corte va a depender si nosotros queremos volumen o calidad, pero no debería ser más allá de un pre-botón hasta un 5, un 10% de floración, por una cuestión de calidad. Como casi todas las leguminosas, en la medida que avanza el estado de floración, va perdiendo digestibilidad de fibra y niveles de proteína. Entonces nosotros, haciendo un corte en pre-botón o hasta 5, 10% de floración del cultivo, lo que ganamos es tener muy buena digestibilidad y un nivel de proteína, que seguramente va a tener un piso de 16 a 18 puntos. Es un silo realmente muy bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Si es con pre-oreo o no, en ese punto de pre-botón hasta 5, 10% de floración, por lo general el cultivo tiene entre 30 a 32 de materia seca, puede ser algo menos. Entonces sí o sí hay que realizar pre-oreo, para llevarlo con un piso de 35, 36 de materia seca y que se pueda embolsar. Los tiempos de pre-oreo van a depender del clima que tengamos. Por lo general en nuestra zona, ese momento de pre-botón de la bici lo tenemos casi siempre en septiembre. A lo mejor mediados de septiembre ya tenemos la bici en condiciones de ser cortada y ahí las temperaturas no son tan altas. Entonces es muy probable que el tiempo de oreo varíe a lo mejor entre 6 y 8 horas hasta 14 horas para encontrar el momento óptimo. En eso hay que tener cuidado también en que mayores tiempos de oreo, se nos consumen más los azúcares solubles de la planta y obtenemos pH un poco más alto dentro del silo, ¿no es cierto? Entonces si es así, se buscaría hacer el silaje con 38 a 40 puntos de materia seca. Al elevarle el contenido de materia seca dentro del silo, quedan un poco más estables y no corremos tanto riesgo con fermentaciones indeseables y baja materia seca, ¿no es cierto? En cuanto a los rendimientos, si los hacemos en pre-botón a botón floral, puras podemos tener entre 6 a 8 toneladas de materia verde con 36, 38 de materia seca y si se hacen consociadas y entre 5 y 10% podemos llegar entre 8, 10, 12 toneladas de materia verde con 5, 37 de materia seca. Eso va a depender mucho si buscamos calidad, muy probablemente tengamos rendimiento entre 6 y 8 toneladas de materia verde y si buscamos volumen, resignando un poco de digestibilidad y niveles de proteína podemos llegar hasta 12, 14, 15 toneladas de materia verde pero bueno, ya es un cultivo voluminoso, no proteico como la mayoría de los casos necesita cuando hace estos cultivos.